¡Ajá! El saltito ¿Qué es eso? Un dragón que está escupiendo ácido a full y nosotros que si no nos apuramos vamos a morir Bueno, vamos a guardar el juego acá y... ¡Ah sí! ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah no! ¡Esto es terrible! A ver... ¿En serio? No me dejó ni siquiera salir ¿Qué? No, ya está. Morí Ok